Rusia y Estados Unidos apuestan por trabajar para restablecer la confianza en estos momentos bajo mínimos. A ello se han comprometido el ministro de Exteriores ruso y el secretario de Estado estadounidense en su primera visita a Moscú. Sobre el ataque con armas químicas que provocó una matanza en Siria, Sergey Lavrov ha prometido una investigación objetiva. Vemos que Estados Unidos está dispuesto a apoyar dicha investigación y esperamos que los poderes de la ONU y de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas se usarán inmediatamente. Rex Tillerson ha pedido al Kremlin que deje de apoyar al régimen de Bashar al-Assad, pero Rusia ha reafirmado su respaldo a su aliado. Para Tillerson, el presunto bombardeo con gas sarín es solo el último de una serie de ataques con armas químicas por parte del régimen de al-Assad. Creemos que el reinado de la familia al-Assad está llegando a su fin debido a su propia conducta respecto a la guerra en los últimos años, ha afirmado. Rusia se ha mostrado dispuesta a reanudar la cooperación militar en Siria, suspendida tras el ataque estadounidense contra una base aérea siria en respuesta al ataque químico. Rusia Congressional